En esta parte del examen nos van a evaluar el uso de las palabras en contexto. En esta pregunta vamos a contar con una imagen y luego vamos a relacionar unas imágenes con sus respectivas palabras con oraciones en donde falta una palabra para completar la oración. A manera de ejemplo leemos a living room is part of that y tenemos que seleccionar una de estas palabras para completar. Veamos como aparece esto en la plataforma. Leemos entonces la oración a living room is part of that, vemos que falta una palabra. A nuestra derecha hacemos clic en select answer para que aparezcan las diferentes opciones de respuesta y seleccionamos la palabra house que es la respuesta correcta. Eso es lo que hay que hacer en esta parte del examen. Thank you very much. Gracias. Gracias.